...y que bueno que el comité deportivo que encabeza Juan Lauro Martínez Barrera y vamos a contar con la participación de la escolta y banda de guerra El acero ha prestado el grido y retiembla en su centro de la tierra y retiembla en su centro de la tierra tus hienes de oliva de la paz del arcángel divino por el dedo de Dios inscribió hacia osare un extraño enemigo es tu suelo y en su patria reino y en su cielo un soldado cariño sol va en lauite el acero que estará alrededor y retiembla en su centro en la tierra y retiembla en su centro la tierra Firmes, ya. Muchas gracias, el aplauso, gracias, realmente sensacional. Las personas al colegio de árbitros que se van a encargar de sancionar, está el amigo Balta y compañía, un saludo, también tenemos los servicios médicos, gracias también por acompañarnos, muchas gracias. A todos los deportistas y a todo el personal que hoy nos visita a esta inauguración. Estas actividades deportivas son parte de los festejos del 28 aniversario. Este es el cuarto torneo de básquetbol Copa Maloba y en donde también hoy inicia un cuadrangular que lleva el nombre del licenciado Genaro García, que se va a realizar entre el día de hoy y mañana. Por sus palabras. Este torneo, Copa Maloba Interpolicial Estatal, que nace a idea del secretario, un deporte que practica mucho él, desgraciadamente pues no pudo estar aquí presente. Es algo que nace para que se dé una convivencia interpolicial, que se conozcan, que hay un ambiente continuo entre las corporaciones policíacas a nivel estatal. Compañeros basquetbolistas, protestan cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos que rigen en este torneo de básquetbol interpolicial. Si así lo hicieran, que las reglas los premien y si no, también los castiguen. Muchas gracias. Aquí se los vamos a aguardar. Recuerden que el martes arranca el torneo. Inesipe, combinado secretario CG4. Secretario 3, si les invito a también que nos hagan el favor de hacer un tirito. A ver quién mete el primer disparo. Árbitros, no lo escucho. Ah, de tres. Ah, de tres. Ah, de tres. Ah, valiente. Ah, ah, ah. En honor de Jesús, precisamente de Genaro, Policía Federal contra Policía Estatal y enseguida Policía Ministerial contra Selección de Ingenieros de Culiacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!